Luigi, 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 despierta, despierta, el Bowser acaba de capturar a la princesa y tenemos que ayudarla ¿Qué pasa? Yo no soy Luigi, soy María Belén Mario, por favor, dime que esto es un sueño Mira Hermano, una, dos, tres Este juego de Mario está súper divertido, lo jugaría todo el día sin parar Mucho, mucho más tarde No puede ser, me la pasé jugando más de seis horas Como que ya me está dando un poco de sueño Luigi, 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 despierta, despierta, el Bowser acaba de capturar a la princesa y tenemos que ayudarla ¿Qué pasa? Yo no soy Luigi, soy María Belén ¿Qué? María Belén, ¿quién es María Belén? Tú eres mi hermano, tienes todo, mira, tu tuberol, tu playera, tu bigote, eres mi hermano Pero si yo soy María Belén Que tú eres mi hermano, mira, salta ¿Qué? ¿Ya ves? Ahora corre Ay, ¿por qué estoy corriendo así? Te dije que eras mi hermano Dime que eso no es real y tú eres Ángela ¿Ángela? ¿Quién es Ángela? Yo soy Mario y sí, esto es real ¿Por qué me pegaste, Mario? Estoy hablando como Luigi, ay, qué cringe Ay, es que tú eres Luigi y ya entiende que esto es real, esto es real Mario, por favor, dime que esto es un sueño Mira ¡Es el Bowser! María Belén 2.0, ¿eres tú? Yo soy el Bowser, su peor pesadilla Creo que se están confundiendo Yo no conozco a ninguna María Belén 2.0 ¡Regresa la princesa o si no, entrale, tortuga ninja o tortuga de agua puerca! ¿A quién le dijeron tortuga de agua puerca? ¿Eh? Yo soy el Bowser Y, 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 para que lo vean Ustedes son uno chaparro y uno feo Ya viste cómo te dijeron, Mario, chaparro ¿A ti te dijeron feo? ¡Éntrale! ¡Gracias por el gobierno de youtube! Te dijeron Ex��ón No, no, no. ¡Gracias por ese alguien! Nunca podrán derrotarme Ahora les voy a quitar algo muy valioso Para Mario y Luigi Ahora sus bigotes son míos Me voy de aquí, las he derrotado Es muy fuerte, no podemos derrotarla Voy a derrotar a Bowser Y voy a recuperar nuestros bigotes Espera, espera, espera No puedes ir sola Aparte, él es muy fuerte No podemos derrotarlo Y mira cómo nos dejó los bigotes Tengo una idea Para derrotar a Bowser tenemos que encontrar el champiñón Que vive en este bosque ¿Para qué? Si a ti no te gustan los champiñones Ya sé que los odio Pero si logramos encontrarlo y le damos una mordida Podemos volvernos más fuertes Tienes razón Si nos hacemos más fuertes podremos derrotar a Bowser ¡Esa es la idea! ¡Vamos! Creo que esos dos me andan buscando ¿Para qué me necesitarán? ¡Princesa! ¿Escuché algo de la princesa? ¿Anasov? ¿Anasov eres tú? No, Anasov Yo no soy Anasov Yo soy el champiñón Oigan, escuché que capturaron a la princesa ¡Sí! La capturó el Bowser y se la llevó ¡Tenemos que recuperarla! Por favor, te necesitamos Necesitamos tu ayuda ¿Verdad que sí, Luigi? Es Anasov Ya te dije que yo no soy Anasov Soy el champiñón Pero sí las voy a ayudar Oigan, pero antes de irnos ¿Y sus bigotes? ¡Se la llevó el Bowser! Bueno, vámonos a rescatar a la princesa Tenemos que encontrar la guarida del Bowser Para rescatar a la princesa Es un trabajo difícil, pero no imposible Oigan, yo sé dónde está la guarida del Bowser Y las voy a llevar hasta ahí Será un camino difícil Pero entre las tres lo lograremos Hay muchos obstáculos en el camino Pero ustedes lo van a lograr Porque son los super hermanos brothers Hemos llegado al primer obstáculo Se llama el puente movedizo Pero ustedes lo van a poder cruzar ¡Vamos! ¡Somos los hermanos brothers y podemos hacerlo! ¡Vamos! Son los mejores ¡Lograron cruzar el primer obstáculo! ¡Vamos al segundo! ¡Yahoo! Esta es la puerta para llegar a la guarida de Bowser Pero esto es muy peligroso Tiene un candado Y aparte tiene púas ¡No vamos a poder rescatar a la princesa! Ay no, ya no sé qué hacer Ya no tengo idea Ya no se me ocurre nada de cómo salir de aquí ¡Es hermanos! ¡Vamos Mario! ¡Vamos champiñón! ¡Crúcense! Y vamos a rescatar a la princesa ¡Por estas agujeras! ¡Cúrrense rápido! ¡Uy! Si es cierto Es buena idea No lo pensé antes Pero vamos Mario ¡Se lo lograron! ¡Uy! Eres muy inteligente Grace A ti lo pudimos lograr ¡Yahoo! Pero vámonos a rescatar a la princesa Chicas ya hemos llegado a la guarida de Bowser Pero no hay que hacer ruido Porque podría ser muy peligroso ¡Pinches! 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 ¡Oh! ¡Ya te amo! ¡Pinches! 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 ¡Oh! ¡Ay cállate! ¡Yo te odio! ¡No me puedes odiar princesa! ¡Porque tú y yo vamos a conquistar este mundo juntos! Mario y Luigi me van a salvar ¡Mario! ¡Mario y Luigi ya los destruí! ¡Ja ja ja ja! ¡Pinches! 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 ¡Oh! ¡Se cae la princesa! ¡Venimos a salvarla! ¡Ja ja ja! ¡Ustedes no podrán destruirme jamás! ¡Ayúdenme! ¡Ja ja ja ja! ¡Claro que sí podremos derrotarte! ¡Porque tenemos a nuestro amigo champiñón! ¡Vamos! ¡Háganse fuerte y muérdanme! ¡No tontos! ¡El champiñón! ¡No mis brazos! ¡Sí! ¡Se están volviendo más fuertes! ¡Denle una madrina a Bowser! ¡No! ¡Apúrenme chicos! ¡Porque la madrina me la van a dar a mí! ¡Siento el poder correr por mis venas! ¡Ahora me siento mucho más poderoso que antes! ¡Ay! ¡Estos hambreados de Mario y Luigi muerden bien gacho! ¡Ay! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Es momento de terminar con esto! ¡Sí vamos a terminar! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Tengo una idea para derrotarlo! ¡Confía en mí! ¡Está bien hermano! ¡A la cuenta de tres lo sueltas y le damos un super golpe! ¡Está bien hermano! ¡No sé qué estén planeando, pero no les va a funcionar! ¡Hermano! ¡Una, dos, tres! ¡Voy a regresar y me voy a llevar otra vez a la princesa! ¡Y ahora sí los voy a destruir a ustedes Mario y Luigi! ¡Aquí estaremos para derrotarte otra vez! ¡Lárgate! ¡Sí me largo! ¡Muchas gracias! ¡Me salvaron! ¡Son muy valientes! Todo esto es gracias al trabajo en equipo, ¿va que sí Mario? ¡Ay! ¡Esta es la mejor aventura que he tenido! ¡Mario Belén! ¡Mario Belén! ¡Vámonos a casa! ¡Te quedaste dormida! ¿Te pasa algo? ¡No, nada, nada! ¡Si te lo digo no me creerías! ¡Bueno, vámonos a casa rápido! ¡Corre! María Belén, ¿quién es María Belén? ¡No, tú eres mi hermano! ¡No, tú eres mi hermano! ¡Ay, qué pena! ¡Dime que eso no es real y tú eres Ángela! ¡Ay! ¡Se le cayó el bigote! ¿Por qué me pegaste Mario? ¿Por qué me pegaste Mario? ¿Por qué me pegaste Mario? ¡Me dijo Mario! ¡No, qué sé! ¡Voy a capturar a Borser! ¡Borser! ¡Voy a... ¡Voy a recuperar! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Chicas, hay muy... ¡Beeh! 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 ¡No está funcionando! ¡Alan, chete un pedo! ¡Ale! ¡Una, dos, y! ¡Va! ¡Vamos Mario! ¡Vamos chichipín! ¡Champ... ¡Vamos! ¡Es que no puedo! ¡Champañón! ¡Champ...